Teníamos problemas de legislación, problemas de falta de cultura con las tecnologías ITS y un país muy precario en infraestructura vial. Superamos esos temas, educamos a los usuarios, participamos en desarrollo de tecnología con diferentes entidades y educando superamos el reto. Y luego de instaladas las primeras unidades, lo demás ya se hizo más fácil. Así que visitando ferias y buscando soluciones para seguridad vial, encontramos a TrafficLogix. Y desde el primer estante, la primera impresión en los estantes de TrafficLogix, la imagen se presentó muy importante, los colores de la compañía, la gente que atendía el stand. Así que el contacto fue en ferias especializadas y luego vinieron las comunicaciones con TrafficLogix. Miramos las referencias de instalaciones que tenían en todo el mundo y nos decidimos por TrafficLogix. Afortunadamente estamos totalmente convencidos de la marca. Hoy en día tenemos instalaciones en todo el país. Los problemas técnicos han sido mínimos. La estabilidad de los equipos y clientes contentos con la marca y con lo que les ayuda. A su seguridad vial, nos hacen seguir adelante con TrafficLogix y esperamos que TrafficLogix también estén muy contentos con Devitec como partner. Ha sido una gran experiencia trabajar con TrafficLogix desde los primeros negocios, los primeros pasos para establecer una relación a largo plazo, que son los aspectos de la confianza, los entrenamientos, las capacitaciones, los pedidos de inventario. La experiencia ha sido muy agradable. Tuvimos la fortuna de recibir a los fundadores de TrafficLogix aquí en la oficina de nosotros de Boacá. Y en todo este tiempo siempre la fábrica ha estado pendiente de Devitec, con sus clientes de mercadeo, con sus clientes de salud técnico, con la gente de capacitación. La experiencia ha sido muy buena. En términos de soporte técnico, los problemas se presentan de manera muy rápida. No se pueden prevenir. Así que si llega el problema de un cliente, rápidamente tenemos que contactar a la fábrica. Pero afortunadamente tenemos el mismo horario, el mismo idioma. Así que ha sido una experiencia también de servicio muy rápido. Y TrafficLogix, con su tecnología en Canadá y el soporte desde México, y nosotros aquí en Devitec Colombia, pues hemos sumado un equipo. Tanto en su departamento de mercaderos, con el de TrafficLogix, con el departamento de México, con la fábrica. Ha habido un match importante. Así que lo que yo puedo comentar es que la experiencia es ganadora. Tenemos, aquí decimos, hay química entre Devitec y TrafficLogix. Las recomendaciones para las personas, compañías, que quieran trabajar en el negocio de seguridad vial y prevención de accidentes, reducción de velocidad, es por supuesto recomendarles a esta compañía, a nuestra compañía, por decir, por parte de ella. La primera diferencia que conté fue la innovación. A pesar de que TrafficLogix es una compañía muy enfocada, no es de un mercado horizontal gigante, sino son muy enfocados al tema de los radares y reducción de velocidad, hay permanente innovación. Se ve un elemento simple, pero hay mucha tecnología detrás, así que hay innovación en software, hay innovación en hardware, hay innovación en reducción de costos. El tema de soporte solar es muy bien desarrollado, así que la innovación es mi primer punto a favor de la Logix para los que quieran trabajar con nuestra marca. El segundo tema que valoro muchísimo es el servicio técnico. También lo había comentado antes, pero realmente son respuestas inmediatas y fluyen a la velocidad que el cliente necesita una respuesta. También en el tema de respuestas se aprecia mucho la velocidad con que tenían necesidad de algún repuesto. Y el tercero es que van a trabajar con gente feliz. Siempre que llamo a mercaderos, o llamo a TrafficLogix a la fábrica, o llamo a la gente de entrenamiento, siempre me responde una persona feliz y con entusiasmo. Se ve que es una compañía agradable para trabajar. ¡Gracias!